Confieso que tengo costumbre de ser campeón Confieso que tengo madera de conquistador No tengo los ojos azules ni soy el mejor Es solo que paso fronteras con el corazón Me gustan las fiestas, el vino, la vida y la paz Procuro tener mil amigos, bailar y cantar No busco sendero perdido ni voy bien por mal Procuro ser bueno, sencillo, sincero y leal Será porque soy gitano y son de cristal mis leyes Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Será porque soy gitano y son de cristal mis leyes Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Confieso que tengo costumbre de ser campeón Confieso que tengo madera de conquistador No tengo los ojos azules ni soy el mejor Es solo que paso fronteras con el corazón Me gustan las fiestas, el vino, la vida y la paz Procuro tener mil amigos, bailar y cantar No busco sendero perdido ni voy bien por mal Procuro ser bueno, sencillo, sincero y leal Será porque soy gitano y son de cristal mis leyes Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Será porque soy gitano y son de cristal mis leyes Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Será porque soy gitano y son de cristal mis leyes Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Será porque soy gitano y son de cristal mis leyes Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Y llevo sangre de reyes en la palma de la mano Será porque... Lo sé qué se ninguno Descubr email Yo no state tu reyes en la palma de la lucha No tiene mucho sentido Que similar También leесть y listo thermia Lo sé cómo lo sector Lo sé qué Lo sé qué Es bien Lo sé qué Lo sé qué purity Lo sé qué Lo sé qué Lo sé qué